Estamos hoy en Conversaciones en Cuarentena y tenemos el gusto de tener con nosotros a José María Micó, que es filólogo, poeta, músico, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y reciente traductor de La Divina Comedia, al castellano, por la editorial Acantilado, y está con nosotros hoy día. La Divina Comedia es un libro complejísimo, una de las obras más importantes de la cultura occidental, y en América tiene a destacados traductores como, por ejemplo, Bartolomé Mitre, que además fue presidente de la República Argentina. José María Micó está con nosotros hoy día, le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, José María. Gracias a ustedes por invitarme, es una situación muy agradable. A pesar del contexto mundial en que estamos todos encerrados en cuarentena. Lo mismo pensamos y estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Porque realmente este es un libro maravilloso, un libro fundamental, es una obra magna de la cultura, y entonces queremos saber lo que usted, como traductor, que se sumergió tan profundo, puede contarnos sobre su actividad. Y lo primero, José María, es hacerle una pregunta, digamos, bastante simple, que tiene que ver con cómo usted se encontró con la comedia, como usted la tradujo, ¿cierto? En el mismo título, José María Micó ya refrescó, dio golpe a la cátedra, digamos, con la traducción del título, la elección de ese título, que es el propio de Dante, ¿cierto? Porque los escritores de Ticelio, digamos, Borges, todos tienen una historia con la comedia, y queremos saber cuál fue la suya. ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Cómo esa impresión fue madurando en usted? ¿Y cuáles fueron, por ejemplo, las elecciones que usted, las opciones, que como traductor usted tomó en esta versión? Sí, hay varias cuestiones que son, por un lado, personales y, por otro, son más filológicas. Las personales son de mi juventud, y yo creo que esas son, puede que sean las interesantes que justifiquen todo lo demás. A mí me regalaron una divina comedia en italiano cuando cumplí 19 años. De eso hace casi 40, 30 y muchos años. Y leí únicamente el infierno. Mi primera lectura de Dante fue solo el infierno, en italiano, cuando yo no sabía italiano. Y no entendí gran cosa, pero la impresión que me produjo fue inolvidable. Yo noté que ahí había una música insuperable, que el endecasílabo me llamaba con su ritmo y con sus rimas, y que, por tanto, había una voz de un gran escritor. Y para mí cobró sentido esa fama que, como decía Borges, ese prestigio previo que tienen los clásicos, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Dante, pero cuando lo leemos por vez primera nos produce esa impresión. Y yo tuve esa impresión a los 19 años sin entender italiano, y ahí decidí un poco absurdamente, porque me dedicaba a otras cosas, al estudio de la literatura española, en realidad, que ha sido mi especialidad. Pero ahí decidí que algún día, cuando fuese mayor, aprendería italiano en serio y traduciría la comedia. Y, por tanto, en esos treinta y tantos años han pasado muchas cosas, he hecho otras muchas cosas, sobre todo dentro del ámbito de la literatura española, pero al final he llegado al momento de poder traducir la comedia, que era una de las soluciones de mi vida. Y, por tanto, la parte personal está justificada ahí, y la otra cuestión es más filológica, ¿no? Ahora, con cincuenta y tantos años, cincuenta y muchos años, tengo la impresión de que durante todo este tiempo me he estado preparando filológicamente, no solo para aprender el italiano, sino que, en el fondo, me he estado preparando para esta labor, ¿no? Que, para empezar, exige un respeto filológico desde el mismo título, como hablábamos, ¿no? No hay inconveniente en que sigamos llamando divina a la comedia de Dante, que para entendernos la llamemos divina comedia, que es como la manda, como la llama la tradición. Pero lo cierto es que la única palabra que define como título la obra que Dante escribió, según la voluntad de su autor, es la comedia. Así es. Y, José María, usted en el prólogo y también en las conferencias que ha dado ha hecho una síntesis muy bonita, ¿cierto? Esta idea de la lecha del bolero, que la comedia se sintetiza en... Cuenten un poco de eso. Bueno, lo estuve pensando mucho, no sabía si atreverme o no atreverme a ponerlo en el prólogo. Alguna vez, informalmente, en clases de la universidad lo había dicho, y en unas conferencias más serias también preferí decirlo, ¿no? Porque, en realidad, hablábamos al principio de divulgación y de otras cuestiones, ¿no? Yo creo que la tradición literaria es también eso, ¿no? Que un bolero nos ayude a entender o a explicar o a resumir la divina comedia es importante para comprender que forma parte de una cultura de la que todos participamos en buena medida y que, si no la asimilamos de ese modo, es difícil comprender a los clásicos. Por eso, Dante es también Borges, Dante es también Elliot, y cuando uno escucha el bolero famoso Historia de un amor, pues es evidente que cualquiera que haya leído la comedia puede pensar que es una buena descripción del contenido de la comedia. Es la historia de un amor como no hay otro igual, pongamos el de Dante por Beatriz, y además es un amor que nos hace comprender todo el bien y todo el mal, ¿no? Porque pasamos por las penas del infierno y vemos también la beatitud al final en el paraíso. De manera que me pareció que echar mano de ese bolero, como usted ha dicho al principio, yo también soy músico y la música me ha interesado siempre mucho, y a Dante lo amo sobre todo por la música de sus versos, creo que poder explicar la comedia o resumirla con un verso de un bolero es una buena cosa. No, a mí personalmente me pareció muy impresionante cuando vi eso, o sea, eso es una síntesis magistral. Una pregunta que para seguir, se ha dicho mucho de que Dante es el inventor de la lengua italiana que conocemos, la lengua clásica italiana que conocemos hoy en día en su mejor versión, ¿cierto? Y Dante tiene además ese tratado más o menos incompleto que es de lengua fuente, la lengua vulgar. Y la pregunta que yo le haría a usted, así como por curiosidad, es hasta qué punto Dante, al escribir la comedia en este dialecto, ¿cierto? Que entonces era el de gente muy primitiva, los cultos no hablaban esta lengua, él hizo una apuesta. Sí, fue una apuesta incluso temeraria y un poco, en cierto modo, incomprensible, porque él que tiene a Virgilio como su maestro y que quiere estar en esa línea de la gran épica clásica, y la comedia está en esa gran línea de la épica clásica, podría haber hecho, y hasta cierto punto tenía lógica, lo que hizo, incluso mucho tiempo después, Petrarca. Petrarca escribió un gran poema clásico que enlaza con la tradición, es un poema que se titula África, y lo escribió, iba a decir, naturalmente en latín. El África de Petrarca hoy no lo lee nadie, quizás si Dante hubiese optado por el latín, hoy no leeríamos la comedia como la estamos leyendo. Y él tomó una decisión que puede parecer incluso absurda, usar una lengua que no tenía tradición literaria, una lengua, la lengua vulgar, que no tenía tampoco dignidad para según qué tipo de obras, que tenía limitación en su expresión, porque la usaban solo los poetas líricos, y por tanto el lirismo del Dolce Stilnovo, o el vulgarismo de algunos poetas satíricos, pero poco más. Escribir una obra tan extensa, y decidir no hacerlo en latín, ni en provenzal, que podía ser otra opción, la lengua de los trovadores, sino hacerlo en una lengua, como él mismo dijo, la que hablan las mujerecillas, una lengua cotidiana, una lengua que todavía estaba por formar, es una apuesta realmente arriesgada. Y le salió bien en el sentido en que fue un acierto, pero le salió mucho mejor de lo que él se podía imaginar, porque naturalmente tuvo que construir una lengua que no existía para decir cosas que nadie había dicho en verso, y entonces echó mano de otros dialectos, o del occitano, o del latín, y por tanto es una lengua llena de barbarismos, o llena de latinismo, llena de cultismo, llena de extremos, en definitiva. Una lengua, en cierto modo, artificial y construida expresamente para eso. Pero como a partir del Renacimiento, los italianos, como otras grandes culturas europeas, se plantearon el problema de escoger la lengua modélica para la nueva literatura de las lenguas vulgares, a diferencia de otras tradiciones literarias, los italianos vieron muy bien que tenían ya unos posibles modelos para esa lengua vulgar moderna, para el vulgar ilustre, como dijeron Pietro Bembo y otros autores. Y esos modelos eran los autores toscanos del siglo XIV, es decir, Dante, Petrarca y Boccaccio. Y lo que era un experimento en tiempos de Dante cuando apostó por esa lengua extraña que empezó a usar, se convirtió en un modelo para la lengua literaria de todos los italianos a partir del Renacimiento. De manera que el destino en cierta medida le echó una mano. Pero Dante tomó la decisión inicial muy arriesgada de usar precisamente esa lengua. Ahora, Dante tuvo también la cautela de utilizar el latín, por ejemplo, en el tratado sobre la monarquía, ¿no? Esta obra filosófico-política que es muy extraordinaria y que Tien Gilson dice que esta obra pudo haber destronado al aristotelismo medieval por su por su idea del doble fin de la naturaleza humana. Hablemos un poco de esa idea. ¿Es realmente Dante tan peligroso en la Edad Media para la ortodoxia? Esa es una pregunta muy inteligente que no sé si tendrá una respuesta al nivel de la pregunta porque es un problema realmente muy complejo. Dante, por ejemplo, en el siglo XVI y parte del XVII se consideraba más un filósofo, era considerado más como un filósofo que como un poeta. Por ejemplo, hay alguna frase de algún escritor español que desprecia a Dante como poeta porque es, digamos, un filósofo o un político. Dante es una figura tan grande que tiene esa dimensión y escribió su obra y sobre todo vivió su vida para bien y para mal en un momento de gran complejidad política e ideológica. Y la sintonía que hay entre el paraíso y el tratado monarquía de Dante es muy interesante desde el punto de vista ideológico. Y Dante intentó conciliar muchas cosas en realidad, pero no era propiamente un filósofo, era un pensador, pero su gran modelo era posiblemente la ética de Aristóteles y tuvo en cuenta las discusiones escolásticas en torno a la existencia del alma, la inmortalidad del alma, etc. Fue contrario a las corrientes averroístas y escribió en un momento como digo crucial que ya incluso familiarmente para él era dificultoso porque era de familia huelfa, es decir, supuestamente partidarios del Papa, no de los huelfos negros que eran los más sacérrimos papistas sino de tradición de huelfos blancos, pero en realidad sus ideas eran las de un jibelino en un momento en que en un momento en que era necesario apostar por una solución política a problemas que para él son muy importantes como la corrupción de la iglesia por ejemplo, la limitación del poder temporal de la iglesia y en ese contexto él escribe monarquía que es un tratado político importantísimo de los más importantes que tenemos en la Edad Media y en la cultura moderna de Occidente y escribe también el paraíso por ejemplo el canto sexto del paraíso desde ese punto de vista tiene mucha relación con lo que usted me pregunta y entonces de ahí venía por un lado la filosofía aristotélica y por otro lado la circunstancia política muy compleja en la que la idea de imperio y esa idea filosófica de la doble naturaleza carnal y por tanto perecedera y espiritual y por tanto imperecedera del hombre había que intentar administrar de algún modo y eso lo hizo de una manera muy racional en la monarquía y de una manera muy poética es decir yo creo que Dante aportó soluciones poéticas a esa necesidad de conciliación entre elementos filosóficos paganos y concepción del mundo providencial y cristiana como tenía en su tiempo claro porque uno podría considerarlo eso un antecedente en algún sentido ¿cierto? de la división entre iglesia y estado ciertamente ¿cierto? y entonces ese Dante político que usted ha mostrado ahí por ejemplo que pone al emperador justiniano en el paraíso pero muchos nobles florentinos en el infierno algunos papas en el infierno esas decisiones políticas que toma Dante de digamos de donde pone a los personajes ¿qué diría usted sobre esas opciones de Dante con personajes de su época también? Sí hay un componente personal que no debemos olvidar es decir él con los papas precisamente no tuvo muy buena relación y con Bonifacio VIII muy mala y la experiencia que él tenía era precisamente de haber sufrido el revés del exilio como consecuencia de su acción política en ese contexto de disputas entre huelfos y jibelinos y entre huelfos blancos y huelfos negros y al escribir el paraíso toma esas opciones de construir por un lado una imagen ideal del imperio que evidentemente es el imperio de Roma y que enlaza podría decirse incluso míticamente con Virgilio y con la Eneida y por tanto el modelo virgiliano se entiende mucho mejor y por otro lado que es la parte apasionante creyó desde el punto de vista del estudio de la filosofía política la aplicación práctica a la política cotidiana y a la política de su tiempo en un momento de gran dificultad y que esto implicaba no solo disputas familiares sino que implicaba guerras y periodos de gran disputa entre familias italianas de una y otra y entonces él en la comedia intenta ajustar algunas cuentas y también poner en su sitio históricamente según él lo concibe a algunas de las grandes familias aristocráticas que habían obrado o bien o mal en ese contexto político y da de Justiniano una visión evidentemente idealizante como gran autoridad del imperio que habla del ilustre origen del imperio y la pésima situación en la que está a consecuencia de los políticos actuales y del gobierno corrupto de Roma y otras pero tiene una lectura contemporánea muy interesante es decir cuál sería el concepto clave de Dante que para su tiempo era evidentemente monarquía como único modo de gobierno como un modo de gobierno que deriva de la misma voluntad de Dios o de la misma idea de paz universal que remite a Dios y cuya gestión no debe dejarse en cambio al poder temporal de algunos papas que simplemente son representantes pero que no ejercen legítimamente ese poder que está por encima que es un poder imperial y que Dante identifica con la monarquía José María hablemos un poco sobre el papel activo de las mujeres en la comedia ya en el canto segundo al infierno vemos cuando Virgilio alude a las Tredone Benedetti que son estas mujeres que están en el paraíso que han encargado el viaje de Dante Virgilio en qué sentido uno podría decir así como tesis provocativa que toda la comedia es en algún sentido resultado de una intriga de las mujeres en el cielo eso está eso está muy bien visto está muy bien visto y tiene es una posible explicación parcial algunos elementos en cambio esenciales de la comedia una parte de la crítica anglosajona por ejemplo definía la comedia como un viaje hacia Beatriz yo creo que esta definición no es del todo completa en el sentido de que Beatriz no es tanto el destino de Dante del viaje de Dante cuanto una de las últimas grandes etapas Dante tiene tres guías como sabemos el primero es Virgilio la segunda es Beatriz pero tiene un tercer guía que es San Bernardo que lo asiste en la visión final de la divinidad al ver ese punto en el que todo se entiende y en el que todo se encierra del amor que mueve el sol y las demás estrellas pero esa tríada de mujeres en el canto segundo y volvemos a un elemento ternario como muchos hay ahí es también muy significativa por el hecho de que sean mujeres y en boca de Virgilio Virgilio le dice a su discípulo pero como puede ser que no te atrevas o que no te decidas a empezar este viaje si han sido nada más y nada menos tres mujeres tres benditas mujeres que te lo piden desde el cielo y que han que han intercedido por ti y lo están reclamando esa esa indicación de Virgilio es muy interesante yo no lo había pensado hasta que al hablar en esta conversación es interesante porque Virgilio le está hablando a un poeta estilnovista y por tanto está elevando el papel de la mujer a esa idea de dona angelicata de mujer que ya no es carnal sino que está en el cielo y por tanto está intentando motivar a su discípulo Dante para que se atreva a hacer ese viaje que le conviene hacer y por tanto esta apelación también al hecho de que sean tres mujeres benditas que están en el cielo una de las cuales es evidentemente Beatriz justifica que el poeta estilnovista del pasado el estilnovista que Dante fue y que ahora es una cosa ahora es mucho más que eso se decida emprender ese viaje que es un viaje no solo poético sino también espiritual y el hecho de que sean tres pues tiene que ver con esa estructura ternaria que tiene muchos elementos de la comedia ahora es muy interesante José María porque como usted dice en la última parte del paraíso lo acompaña efectivamente San Bernardo pero en el último canto del paraíso la alusión es a una mujer cierto este canto mariano del filo al tuofilo pero yo quería volver sobre el tema de los números ¿qué nos podría contar sobre la arquitectura numerológica de la divina comedia o de la comedia que ha sido tan señalada por tantos autores digamos como una arquitectura misteriosa de los números? sí posiblemente haya todavía más misterios que resolver pero los elementos esenciales son relativamente simples que es la ley del tres podríamos decir una ley del tres que tiene implicaciones teológicas evidentemente el concepto de la santa trinidad que tiene implicaciones incluso en el otro extremo de carácter folclórico en el sentido de que hablaba Vladimir Pro por ejemplo de la morfología del cuento la ley del tres y otras leyes de ese tipo que son propias más bien de la narración folclórica pero entre esos dos extremos la trinidad por un lado y la ley del tres de la narración popular hay muchos más elementos que se incorporan que se enumeran o que se organizan en torno al concepto del tres y de sus múltiplos los tres guías las tres fieras del primer canto las tres mujeres benditas a las que ha aludido usted del canto segundo hace un momento los tres escalones antes del purgatorio las tres categorías de pecados en el infierno incontinencia violencia y fraude que remite a la ética anicómaco de Aristóteles y muchos elementos más y sus múltiplos el nueve los nueve cielos del paraíso los nueve cielos del círculo del infierno los nueve espacios ante purgatorio siete cornisas y paraíso terrestre del purgatorio es decir que son muchos elementos el tres el nueve y otros luego están naturalmente también el siete por otras razones astronómicas o por razones teológicas también pero yo creo que además de las razones de simbología numérica que son muy importantes para el autor medieval yo creo también y lo digo en mi prólogo que a esas razones Dante añadió otra de carácter más práctico y yo como traductor le he dado muchas vueltas porque escribir una obra como la comedia en una situación en la que Dante la escribió implicaba organizar el trabajo de una manera muy racional y a veces me gusta decir que hay obras que obras maestras de la literatura universal que nacen un poco por improvisación y crecen por improvisaciones geniales de su autor por ejemplo el Quijote cuando Cervantes escribe la primera frase no sabe cuál va a ser la segunda página ni la tercera ni muy bien cómo irá y va cambiando de idea mientras lo escribe pero Dante lo tenía todo muy claro desde el principio tan claro que además de esa lengua que decidió utilizar se inventó una forma métrica el terceto encadenado que después de él llamamos terceto dantesco y también de tres versos porque era una forma que se correspondía con la concepción general de las tres partes por razones teológicas infierno, purgatorio y paraíso porque también en cierto modo replicaba la estructura de toda la obra que contiene cien cantos 34 del infierno 33 del purgatorio y 33 del paraíso que son más bien uno que es el prólogo general uno más 33 más 33 más 33 y los cantos en cambio tienen estrofas de tres versos que se suceden tres más tres más tres más tres más un verso final que los cierra ese tipo de cosas a él le sirvían le sirvían no sólo desde un punto de vista de la simbología numérica tan característica de algunos textos medievales sino también para organizar el trabajo y para dar una cohesión material a esa obra tan ambiciosa que se había propuesto de escribir José María es maravilloso finalmente para terminar nuestra conversación me gustaría saber su opinión respecto de esta idea que se ha dicho tanto de que la Edad Media es una época tan oscura tan primitiva y en la cual sin embargo se produce esta obra extraordinaria que es la comedia ¿qué ha pensado usted sobre esto? me gustaría saber Esa es una pregunta compleja que requiere una respuesta compleja también o quizá simple no lo sé voy a intentarlo porque evidentemente todas las épocas son del color del cristal con el que uno las mira y nosotros durante mucho tiempo a partir del Renacimiento hemos visto la Edad Media como una época de oscuridad no sé qué pensarán los hombres y mujeres del futuro de nuestra época actual y en esta en esta cerrazón en la que vivimos en estos pocos meses pero que en un contexto más amplio quizá también sea una edad oscura para los que vengan después yo de hecho así lo espero espero que el futuro sea más claro que nuestra edad de ahora pero todas estas frases hechas sobre la Edad Media desaparecen cuando uno lee a Dante porque no puede haber un autor más luminoso ni una obra con más luz que El Paraíso por ejemplo a mí me gusta resumir a veces El Paraíso con la frase que según dicen pronunció Dante perdón Dante no pronunció Goethe en su lecho de muerte el autor del Fausto el gran escritor alemán parece ser que en su lecho de muerte dijo luz más luz yo que conocía bien el infierno el puratorio no me había enfrentado con El Paraíso con la intensidad con la que me enfrenté a él a la hora de traducirlo y efectivamente ese es un poco el tema del paraíso una luz que se va abriendo que se va haciendo cada vez más intensa y más incomprensible una metáfora prolongada durante 4.500 versos aunque hay muchos elementos políticos ahí de manera que al fin de cuentas el gran tema de la comedia de Dante es precisamente esa luz que es la luz de la sabiduría la luz de la esperanza la luz que se puede identificar incluso con la idea de Dios la luz de la eternidad una luz que tiene tantos significados que es injusto llamar a esa época una época oscura y quizá Dante tuvo el privilegio imprevisto de haber unido un mundo que acababa con un mundo que empezaba como a veces pasa con los grandes escritores son autores de transición sin saberlo y él cerraba un mundo el mundo del enciclopedismo medieval el mundo de la teología medieval de la escolástica y habría otro nuevo mundo al que no pertenece porque todavía no es un autor humanista ni renacentista pero evidentemente su obra es el final de un periodo y el inicio de otro y en ese sentido no es ni oscura ni luminosa sino evidentemente tiene esa condición de testigo privilegiado de la historia que evidentemente Dante tiene Sí la luz que parece como las estrellas final de cada una de las cánticas ¿cierto? y también la luz que cuando él en el primer canto del infierno ve es ese claro en la selva oscura ¿cierto? que hacia el cual él se trata de mover José María yo estoy muy agradecido Chile está muy agradecido de su traducción es realmente una traducción refrescante de una sobriedad reponedora se lo agradecemos gracias Dante dice cierto en el purgatorio en el padre nuestro el purgatorio que no mires el mérito le pide a Dios pero yo creo que en su caso tiene que Dios ver el mérito porque esta es la obra de José María Micó se lo agradecemos muchísimo los americanos hablo en su nombre y esperemos conocer más de su obra José María muchas gracias muchísimas gracias estoy muy agradecido por su invitación ha sido una conversación muy agradable y a partir de ahora seguro que nos mantenemos en contacto y aquí me tienen para esto y para cualquier otra cosa muchas gracias gracias